Para fomentar la distribución de médicos en todas las localidades de la provincia y permitir un acceso a la salud más igualitario, Juan Schiaretti presentó el Plan Cordobés de Erradicación de Médicos en el Interior, que contempla formación y becas para médicos y médicas residentes. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.